Hola a todos, soy Jorge Palacios, de Unidos por la Verdad. En los momentos en los que estamos viviendo, realmente, desde un punto de vista cuántico, estamos en las fronteras del universo. Antes, de alguna manera, teníamos la licencia por parte del universo para ser completamente ignorantes. Sin embargo, ahora ya ese viejo paradigma se cayó y ya no podemos seguir haciéndonos los tontos. Ni hacer ver que no sabemos nada, que venimos a este mundo solamente para buscar el placer y divertirnos y la quimera de la felicidad, sin pensar en la enorme responsabilidad que tenemos como especie humana y lo que estamos haciendo a nuestra especie y a nuestra madre tierra. De esta manera, no podemos seguir, y el universo además tampoco lo desea, no podemos seguir en esta, como decía yo antes, en esta ignorancia. Y por lo tanto, aquellos que, por las razones que sean, estamos en un proceso evolutivo donde tenemos más alcance, un despertar diferente, lo que sea, tenemos sin duda alguna una responsabilidad enorme con la realidad. La realidad, de alguna forma, nos exige dejar de ser usuarios, de ser funcionarios, de ser algo operativos para dirigir, para administrar esta realidad. Nuestra propia vida, nuestro propio destino, pero lo que es más importante, la especie humana. Así que ahora que estamos viviendo un punto de contracción y, sobre todo, de aberración y de perversidad enormes por todo lo que está ocurriendo, precisamente porque la ignorancia es completa, dejemos atrás esta psicosis colectiva y mantengámonos unidos, porque todos, los que se han pinchado y los que no, tenemos el mismo problema. Desde diferentes alcances, sí, pero tenemos el mismo problema, que es no autodestruirnos, no bloquear la especie humana. Así que, asume tu condición, asume tu responsabilidad. No dejes que llegue el caos a tu vida. Comprométete de forma genuina con la responsabilidad, no solamente de tu vida, sino de la especie humana. Deja atrás los engaños que ya no son viables, porque con el universo te aseguro que no se juega. Con el campo iónico, con la ionosfera, no se juega. Con el sol, con el padre sol, menos todavía. Así que, vamos a trazar entre todos, secuencias, escalas, octavas, para que aquello que nos está filtrando constantemente el sol a través de la ionosfera, pueda generar a la especie humana un proceso de estabilidad y de actualización. Porque de lo contrario, nos vamos a ir todos a la mierda.